¿A qué medidas está tomando la Junta de Castilla y León para investigar y solucionar la emisión y la acumulación en el suelo de partículas contaminantes en varios barrios de Valladolid? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Gracias, señora presidenta. Bien, desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de esta inquietud, de estos hechos, incluso ya se estaba trabajando antes, se han procedido a adoptar las medidas de comprobación, de control y de seguimiento y seguirán durante semanas hasta que tengamos la absoluta seguridad de dónde procede ese polvo negro, aunque ahora mismo tenemos datos que permiten decir que no está dentro de los umbrales que excedan aquello que puede ser perjudicial para la salud. Sin embargo, repito, su preocupación, que es muy lógica, la preocupación de todos estos vecinos, es la nuestra también. De consecuencia, seguiremos con las investigaciones y con las actividades de control hasta tener la absoluta seguridad de cuál es el origen de ese polvo negro. Para un turno de réplica, el señor Chávez Muñoz. Pues gracias, consejero. Me alegra oírle decir esto porque la verdad es que tiene un problema de credibilidad, porque en tres años que lleva en el cargo no ha tomado ninguna medida para mejorar la calidad del aire en Castilla y León. Fíjese, ha votado en contra de hacer los planes de mejora y calidad del aire que nosotros le propusimos amparándose en un plan nacional que dice finalmente que la competencia del control está en las autonomías y que da igual si se puede aplicar en Cádiz o en Valladolid. Ha votado también en contra de mejorar las estaciones de medición para acabar con lo que nosotros llamamos con la paradoja de Soria, que es que la ciudad más pequeña de Castilla y León está registrando los niveles más altos de contaminación y esto es precisamente por la mala ubicación de las estaciones. Incluso votó también en contra de realizar estudios para ver la incidencia de la contaminación en nuestra salud, en la tercera comunidad con más emisiones de toda España y en una aglomeración como es Valladolid, que terminó 2017 con los peores datos registrados de contaminación. Son 75 días de contaminación según los límites legales, 145 según los límites de la Organización Mundial de la Salud. Y es que efectivamente esto le resta credibilidad a la hora de enfrentarse a este problema en Fuente Berrocal, la Oberuela, la Victoria y el Cabildo, que son los barrios que vienen padeciendo desde hace un tiempo la acumulación de este polvo negro y que, como usted sabe, lo han denunciado a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Valladolid. En octubre pidieron a la Universidad de Valladolid un informe, unos análisis sobre ese polvo y el ayuntamiento en diciembre pasado se lo pidió al Centro Superior de Investigaciones Científicas. Esos dos informes de la UBA y del CSIC lo que venían a decir es que había restos de minerales y restos de metales. Y los dos informes apuntaban a que podría ser proveniente de una fundición que podría ser de lingotes especiales puesto que se encuentra en las inmediaciones de esa zona. El problema es que, ante estas denuncias y ante estos informes, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ustedes abren un expediente, por el caso del Cabildo, la parcela de los negrillos, pero con la misma que lo abren, lo cierran porque dicen que no se puede decir que sea lingotes especiales quien está emitiendo esas partículas a la atmósfera. Bien, yo le digo, genial, igual no es lingotes especiales, pero por favor investiguen, hagan mediciones, hagan análisis porque todavía no han hecho ni una sola medición y ya han cerrado un expediente. Por tanto, aquí viene la segunda parte. No solamente están perdiendo credibilidad en todo lo que tiene que ver con calidad del aire, sino que encima vienen a decirle a los vecinos, oiga, ustedes se están inventando un problema. ¿Cómo pueden cerrar un expediente sancionador sin hacer un solo análisis, dándole la idea a los vecinos de que se están inventando un problema? ¿Cómo pueden recibir denuncias de que llueve un polvo negro desde hace meses, si no años, y cerrar un expediente sancionador? Yo imagino que usted, como suele hacer con este tema, me va a llamar ahora catastrofista o no sé cuántas cosas más. Pero lo cierto y verdad, y creo que usted lo sabe, que todos los informes de los organismos competentes, de los organismos más expertos en esta materia, están diciendo ya desde hace tiempo que la contaminación ambiental, la contaminación del aire es una de las primeras causas de mortalidad en España. Y el problema es tan grave que la Comisión Europea nos dio un toque hasta hace muy pocos meses y estamos arriesgando incluso multas. Por eso nosotros lo que le pedimos es que, por favor, ponga una estación especializada para medir el aire ahí, de la Junta, no de la empresa, que investigue el caso y que actúe contra ello. Y que, por favor, no vote en contra de las iniciativas que van a mejorar la calidad ambiental. Gracias. 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 Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. No se preocupe, señor Sabed, que yo no puedo votar en contra porque no voto, que no soy procurador. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no le voy a llamar a catastrofista. Simplemente digo que es un discurso absolutamente falto de garantías. A usted le encantaría un expediente sancionador contra una empresa sin saber que tiene un origen negativo o perjudicial. Mire, lo que hay que hacer es ir a la investigación. La credibilidad no es del consejero. La credibilidad son de los datos. Si quita usted la hoja, a lo mejor va a descansar el brazo. Porque por mucho que lo sostenga, no va a cambiar mi discurso. Repito, catastrofista no. La credibilidad no dan los datos. Mire, cuando llegara esta denuncia, al día siguiente se llevó una estación medidora de partículas al Berrocal. Donde supuestamente, cerca de la empresa, donde supuestamente podrían provenir las partículas. Se midieron partículas de 10 micras, de PM10, que son las que, inferior a estas, pueden ser perjudicial para la salud. Conclusiones de las mediciones. Respecto a la calidad del ambiente en concreto, y voy a leer los niveles de partículas PM10, son similares a los obtenidos en otros puntos de Valladolid. Incluso inferiores a otros puntos de Valladolid. Y por debajo, por supuesto, del nominal previsto en el Real Decreto, que usted tiene que conocer como especialista en su grupo de estos temas, que es el 102-2011. Los niveles de metales no llegaban ni al 8% de los admisibles del umbral máximo permitido por la normativa. Las muestras de partículas en los filtros que se analizaron de las empresas sospechosas, que a usted le encantaría que estuvieran sancionadas, pero mire, tienen trabajadores y tienen un volumen de facturación y de actividad empresarial, que somos muy prudentes y con muchas garantías. Esos filtros determinaron que había una cantidad inferior de contaminantes que los que había depositados. Por lo tanto, esos depósitos tenían que venir de distintas causas y de distintos lugares. Y los controles efectuados en las instalaciones que hemos hecho controles dieron un lugar que cumplía todos los parámetros de la autorización ambiental. A pesar de ello, es preocupante ese polvo negro y, por supuesto, que preocupa. No hemos archivado nada más que un expediente sancionador de una empresa. Lo que nosotros nos preocupamos no es por la parafernalia, sino por averiguar el origen y la realidad de la naturaleza de esos contaminantes. Y lo que estamos haciendo es medidas efectivas. Mire, el 1 de marzo se ha colocado una estación situada en el Berrocal, al lado de una empresa, para medir las partículas PM2,5 durante 40 días. En paralelo, una unidad móvil se va a colocar en el camino del Cabildo, en la urbanización Fuenzol y captadores de partículas en el Cabildo y en Fuenzol, que van a estar tres meses haciendo mediciones para determinar los valores de referencia respecto a los sumbradores permitidos por la normativa. Se han mantenido reuniones con las empresas para decirles que, a pesar de que cumplen los requisitos de la normativa ambiental, tienen que extremar precauciones y haremos inspecciones programadas y no programadas. De definitiva, tomaremos todos los datos necesarios y, cuando tengamos la investigación terminada, citaremos a los representantes de las organizaciones y yo mismo les recibiré para darles el resultado de toda esa investigación. Por lo tanto, es lógico que usted se preocupe, ellos también y nosotros también. Solventaremos esa preocupación y la credibilidad la dan los datos que vamos a recabar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.